Así me despierta hoy el 5 de septiembre, día de mi cumpleaños. Vamos a tomarnos este examen a ver si mi hemoglobina por fin, con todos los manejores que me he tomado para subirla, a ver si ya subió. Esta señorita estaba más nerviosa que yo y no me cogió la vena, así que vamos a chuzar por segunda vez. Cuando no le cogen la vena a uno se le burgan el brazo, la cosa más impresionante y ese fue mi primer regalo de cumpleaños. Yo no sé ustedes, pero para mí mi cumpleaños y la Navidad son las fechas más importantes del año, así que yo me fui a darme una rosa de regalo porque, como dice María Félix Restrepo, ya me compré la única flor que me permitiré este día. Como decía María Félix, duran un día y hay que agradecerlas toda la vida. Por eso no me gustan las rosas o al menos hasta este momento. ¡Oh, Dios mío! Esto será del sugar del que hablaba Miro en sus predicciones telefónicas. Dios mío, me encantan este tipo de rosas. Si usted no sabe qué regalarle a una mujer, les doy ideas. Ahora sí, llegó mi amiga, pero como no estábamos grabando... A ella le tocó devolverse y hacer el show completo. Además es mi cumpleaños y todo tiene que quedar documentado. Obviamente ella llegó directamente al ramo de rosas verdes. Estoy más que segura que todas amamos, ¿cierto, niñas? A mí en el colegio nunca me pudieron gustar las matemáticas hasta que me di cuenta que en una vida de adulta las matemáticas se convierten en dinero y empecé a cogerle muchísimo amor. Salimos para el lugar donde teníamos pensado ir a celebrar, uno de mis lugares favoritos. Y miren lo que nos encontramos, la gente que le pone el alma a esta ciudad. Ahora sí llegamos a Llano Grande. ¿Por qué me gusta tanto Llano Grande? Es porque es el segundo lugar más costoso de Colombia y donde se me hace mucho más fácil visualizarme una vida de millonaria. Así que mis venidas a Llano Grande son básicamente terapias espirituales para visualizar. Porque acuérdense, lo que crea la mente es lo que pasa en la vida real. Llegamos a este centro comercial y vamos a comer como cerdas el día de hoy. Es mi cumpleaños, todo se vale y queríamos visitar este lugar donde las hamburguesas dicen que son deliciosas. Yo no les miento y la verdad, la verdad, yo les doy 7 de 10. Así de sincera soy. Así que por favor silencio, se llegó la hora de la pedidera. Pedí como 10 deseos que estoy segura que el universo de esos 10 me va a conceder los 10 completicos. Así de grande es mi creencia. Eso sí, este postre estaba delicioso. Terminamos acá y no podía faltar la foto en estas maquinitas. Les cuento, esto vale 15 mil pesos y nos arroja 4 cartoncitos de fotos. Así que quedamos divinas, espectaculares. Mejor dicho, este día lo quería súper tranqui porque no hice algo más exótico. Porque mi cirugía es esta semana y necesito tranquilidad. Y nada mejor que estar con dos de las personas favoritas de mi vida. Mi mejor amiga y mi hija. Volverán, da igual si pasan muchos años. Nunca seremos los extraños sentados hablando en la barra de un bar. No se irán esos recuerdos del pasado. Yo soy de las que tiene muy poquitos amigos, pero los que tengo son verdaderos. Nos fuimos a meditar. ¿Qué es a lo que vinimos a este lugar? A la luz de la luna es una de las cosas más maravillosas. Mi amiga está apenas empezando a aprender. Así que hoy tuvimos una clase intensiva de meditación y esto fue maravilloso. Para ustedes pudo haber sido muy aburrido mi cumpleaños, pero para mí, sinceramente, fue uno de los mejores. Y no podíamos dejar de terminar la noche sin ir a cometer el último pecado. Y nos fuimos obviamente para el corral a tomarnos una malteada de chocolate. Mi mes todavía no se ha acabado. Aún falta mi celebración en mi casa comiendo arepitas de chócolos. Y muy seguramente estaré festejando con mi familia muy pronto. Buenas noches. Buenas noches, mija. Dios la bendiga hoy, mañana y siempre por ser tan buena hija. Y madrugamos, madrugada a saludarla y a desearle que cumplan muchos, pero muchos años más. Un abrazo, mija. Queremos mucho, mija. Dios la bendiga.